El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos al nuevo espacio de todos los amantes de la lectura, la escritura y la cultura en Bogotá. Porque leer es volar. Uno puede desarrollar la mente. Te llenas de muchos conocimientos. Nos abre un mundo de posibilidades, nos hace entender mejor el mundo. Es como un pacto que tenemos en familia. Y otras morales. ¡Es volar! Leer es volar. Buenos días a quienes nos sintonizan en estos momentos. Qué bueno volvernos a conectar en este espacio para que disfrutemos hablando de lectura, escritura, arte y cultura en Bogotá. Hoy quiero darle la bienvenida a Cristina, coordinadora de la Biblioteca Pública La Peña. Cristina, qué bueno tenerte en leer es volar. Buenos días, Joana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy continuamos con la transmisión de nuestra radionovela Emily. Hoy vamos a escuchar el segundo capítulo. Emily, nuestra radionovela de terror, los hechos transcurren en la localidad de La Candelaria. Y los protagonistas son los chicos de la institución Benposta, nación de muchachos, a quienes enviamos un saludo y esperamos que también estén conectados, escuchándonos el día de hoy. En Leer es Volar, hablemos de... Alcaldía Distrital de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas Biblored presentan su radionovela de terror, Donde Habita el Miedo, una realización de la Fundación Colombiana para la Educación y la Inclusión Social, Funda 6, escrita e interpretada por los usuarios de las bibliotecas del nodo Carlos R. Estrepo, para que duermas con la luz encendida. Episodio 2. Hay algo en la casa. Marcela camina por el pasillo del segundo piso, buscando las escaleras para bajar al baño. La noche es oscura, pero el resplandor de la luna ilumina gran parte de la casa, cuyas paredes parecieran susurrar. ¡Ah! ¡Qué alivio! ¿Las luces aún no funcionan? Debe ser un corto. Veré cómo está Isabela. En cuanto abre la puerta, siente un escalofrío que recorre toda su espalda. Isabela, Isabela, ¿estás despierta? Al descubrir a su compañera, Marcela se da cuenta que está moribunda y llena de rasguños por todo el cuerpo. En ese momento, vuelve a escuchar el grito. Marcela, no dejes que te encuentre. Ella te lastimará. Vete, vete. No te preocupes por mí. ¿Ella? ¿Ella quién? ¿De qué estás hablando? ¿Tú por qué estás así? Te tengo que llevar a un hospital. Las luces del pasillo se encienden imprevisto. Y Marcela vio una figura inmóvil en la puerta, con una muñeca en las manos. Y las luces se apagan de repente. Tranquila, tranquila, amiga. Resiste, saldremos de aquí. Te sacaré de aquí. Las jóvenes salen al pasillo e intentan llegar a las escaleras, pero una fuerza maligna las empuja dentro de un cuarto. ¿Qué es ese lugar? ¿Una biblioteca? La luz de la luna entra por las ventanas e ilumina a un viejo cuaderno que está encima del escritorio. Marcela se acerca y observa un texto escrito con sangre. ¿Pero qué es esto? Marcela, ten cuidado. Marcela es asfixiada por una fuerza que desconoce y forcejea para liberarse. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos, Isabela. Debemos salir de aquí, pero ya. Las dos jóvenes intentan salir por el pasillo hacia las escaleras. Marcela intenta guiarse tomada de la baranda, pero al pasar por su habitación vuelve a ver la figura. Esta vez reconoce a una niña de pie, estática, en medio de la habitación. ¡Déjanos en paz! ¡No te hemos hecho nada! Al decir estas palabras, el espectro se abalanza sobre las chicas con un espantoso grito y las arroja del segundo piso dejándolas inconscientes en el suelo del jardín. Pero justo en ese momento, el reloj marca a las tres de la madrugada y el fin de la obra maldita salva a las chicas. Al día siguiente, Andrés y Pedro, en compañía de Doña Loina, las encuentran en el helado suelo, golpeadas y muy maltratadas. ¡Por Dios! ¿Qué pasó aquí? ¡Marcela! ¡Marcela, por favor! ¡Reacciona, Marcela! Marcela lentamente va recuperando el conocimiento en medio de sus propios sollozos. Mas Isabela sigue inconsciente, inmóvil en el jardín. ¡Aún respira! ¡Aguanta, Isabela! ¡Andrés, ayúdame! Tenemos que llevarla al hospital. ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Doña Loina, cuídela! ¡Que nosotros ya regresamos! ¡Se los dije, muchachos! ¡Y ustedes no me hicieron caso! ¡Ay! ¡Ahorita no es momento para regaños! ¡Por favor, sí! ¡Cuídela! ¡Se lo pido! ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¿Dónde estoy? Tranquila, mi niña. Estarás bien. ¡Mmm! ¿Dónde está Isabela? ¡Ay, mija! La niña Isabela no reacciona. Los chicos la llevaron al hospital. Estará bien, no te preocupes. Por ahora debes recuperarte, mi niña. ¡Doña Loina! ¿Ella quién es? Marcela observa a Doña Loina con una mirada confiada. Segura de que la mujer tenía algo que decirle o contarle. ¡Doña Loina! ¿Quién es ella? No sé de quién hablas, mi niña. ¡Doña Loina! ¡Dígame, por favor! ¡Dígame! ¡Quiero saberlo! Está bien, mi niña, te lo diré. Verás, esta casa perteneció hace mucho tiempo a Don Fabio Hernández. Él tenía una niña a quien quería mucho. Daba la vida por ella. Hasta que pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? El día del Bogotazo llegaron a su casa un grupo de hombres quienes golpearon y mataron a Don Fabio con su esposa y su hija menor que aún estaban brazos. Y obligaron a la niña Emily a ver estas aberraciones. ¿Emily? Sí, era una niña tan dulce. ¿Y a ella qué le hicieron? Esos hombres malvados la violaron y asesinaron tan brutalmente que... Que por alguna razón... Que por alguna razón no sé si su espíritu se fue de la casa. ¿Y no hay forma de ayudarla para que se marche? Ay, mi niña. Su padre, antes de que muriera en mi casa. ¿En tu casa? Sí, mi niña. No lo pudimos llevar a ningún hospital por el caos que había en las calles. Entiendo. ¿Qué te dijo? Pues a pesar de lo grave que estaba, con sus últimas fuerzas me dijo... Eloína, sé que mi... Sé que mi niña se quedará. Lo vi en sus ojos. Su enojo. Su dolor. Quiero que descanse. Quiero que descanse en paz, doña Eloína. Sé que con esto podrá liberarla de su martirio. Prométeme que la ayudará. Ayúdela, por favor. Fabio estira su mano ensangrentada y la posa en las piernas de doña Eloína, donde finalmente muere en medio de una promesa, a la cual no escuchó la respuesta. Se lo prometí, mi niña, pero no tuve las fuerzas para entrar a la casa y poco después creí que solo sería una superstición de Fabio. Así que poco a poco lo fue olvidando. Luego, unos jóvenes querían quedarse y les permitió hospedarse. Pero al día siguiente, amanecieron gravemente lastimados y solo uno de ellos sobrevivió. El otro no soportó las heridas. ¿Qué leyó Fabio ese día? Me dio esto. Doña Eloína saca de su bolsillo un papel viejo y desgastado y se lo entrega a la chica, la cual sigue sentada en el suelo. Ella lo desenvuelve y lee muy lentamente. Es un poema, mi niña. Fabio lo escribió para que Emily, al escucharlo, se quedara dormida. Pero le hace falta una parte y no sé dónde se encuentra. Entonces, según le entendía el compadre Fabio, hasta no leerlo completo no funciona. ¿Será que Isabela logrará recuperarse? ¿Acaso Marcela estará pensando regresar a la casa? No se pierdan el próximo episodio de su radionovela, Donde Habita el Miedo. Historias para que duermas con la luz encendida. Como nos decía Cristina, hoy escuchábamos el segundo episodio de Emily, una historia que, como indicamos hace ocho días, inició en los cerros orientales de Bogotá. Y precisamente para que sigamos contextualizándonos de la construcción de esta radionovela y de este capítulo, hoy tenemos un invitado muy especial que aportó en este proceso, Andrés Zanabria. Buenos días y bienvenido a Leeres Volar. Buenos días, Joana, Cristina y a todos los oyentes de Leeres Volar. Bueno, Andrés, estuviste en la producción de esta radionovela y además en los talleres de escritura. Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso? Bueno, el proceso duró aproximadamente unos siete meses y lo dividimos en tres fases. La primera fase la llamamos como una primera oralidad en la que todos los usuarios empezaban a sacar de ellos todas las experiencias con relación al tema que nos había convocado, que era el terror. Entonces lo que hicimos fue compilar una suerte de anécdotas de leyendas urbanas, de películas, de libros que se habían leído y para lograr confeccionar un poco lo que ellos empezaban a sentir. Luego de esto, entonces empieza una primera fase de escritura, que es la posibilidad de que ellos plasmen todo lo que conocen de este tema en el papel, a manera de resumen. Posteriormente pasamos entonces a leer muchísimo, a ver cine, a ver micro relatos, a ver shot horror film, que era como una suerte de cortometrajes de alta calidad cinematográfica, y procedemos a escribir el guión. Finalmente pasamos a una segunda oralidad que tenía que ver ya con el proceso de saber leer en tono, cadencia, ritmo, pausa, y después finalmente el proceso de grabación y edición. Esta es una pregunta para Andrés y para Cristina. Cristina, ¿cómo introducir a todos estos jóvenes para que escriban, para que se encarreten con el tema de la producción escrita? Bueno, la lectura y la escritura son dos procesos que desde la escuela siempre se ha transmitido su enseñanza de una manera muy metódica, y pues invitar a un joven a leer y a escribir, ¿no?, es un trabajo muy sencillo, pues ellos siempre reciben de manera negativa como estas actividades, y pues también tienen la idea de que escribir es un trabajo muy académico, muy intelectual, y pues que para hacerlo se necesita algo así como tener un don, ¿no? Pues cuando uno los invita a escribir como lo que quieran, lo que les nace de sus ideas, y que lo hagan de la forma que les sea posible hacerlos, uno les hace entender que todos tenemos la capacidad y la creatividad de contar historias. Pues en ese momento como que empieza a cambiar su actitud, y es ahí donde empieza a adquirir como otro sentido el ejercicio de la escritura, y empiezan a tener un gusto también por la lectura. Pues es bonito como ese proceso que se dio, como dijo Andrés, que duró siete meses y que todavía continúa. Es bastante tiempo, y pues esta es la mirada que Cristina le da como coordinadora de la biblioteca La Peña, que está todo el día ahí en esos procesos, pero tú como ese tallerista Andrés, llegas y cómo haces para incentivar a los jóvenes para que se encarreten a escribir, para que quieran, para que les guste. Bueno, con relación entonces al proceso, los jóvenes no arrancaron escribiendo, de hecho empezaron a escribir como en la tercera sesión, precisamente porque lo que es importante para trabajar a la hora de los jóvenes es lograr llegar a su contexto, no que ellos suban al nivel del tallerista, del docente o del promotor de lectura, sino que el promotor de lectura baje al nivel de los estudiantes y logren llegar a un punto medio. Es el promotor de lectura el que tiene que investigar y profundizar sobre los intereses de los jóvenes, vincularlos a partir de sus gustos, de sus vivencias. Entonces así fue como nos dimos cuenta que a los jóvenes les gustaban los videojuegos, les gustaba la música, les gustaba cierto tipo de películas, y a partir de ahí es que se explora un proceso de escritura. Lo segundo es que los jóvenes tienen arraigada la costumbre de que escribir es escribir bonito y es escribir sin errores de ortografía, que eso es un mito que la misma escuela ha venido inculcando. En procesos de escritura eso es lo que menos importaría en un principio. Nosotros nos concentramos en que la historia que el estudiante quiere compartirnos sea absolutamente compatible con su imaginación y no con su proceso de alfabetización. Cuando hacemos ese pacto con ellos, los jóvenes empiezan a liberar su proceso de escritura. Ya lo otro nos encargamos nosotros de irlo puliendo con el tiempo y es así donde los jóvenes comienzan a enamorarse de su proceso de escritura. Jóvenes que decían, no me gusta escribir, terminaron escribiendo un guión de más de 30 páginas. Y es que precisamente por la variedad de los públicos, porque como veíamos en el primer capítulo de esta radionovela, se trabajó con un público complejo del CAP de la 35 de Puente Aranda, en donde pues es personas que pueden estar un día, dos días, pero pueden estar una semana y ya cuando tú llegas a dictar un taller ya no están. Y ahora estamos con los chicos de Ben Posta. Son públicos totalmente diferentes a los que creo hay que llegarle de diferente manera. ¿Qué enseñanza como tallerista y como líder de este proceso también te ha dejado trabajar con estos públicos? Bueno, es muy importante que el aprendizaje siempre sea colaborativo. Es decir, no solo hay jóvenes. Escuchamos la voz de Cristina, hemos escuchado la voz de auxiliares de biblioteca, han escuchado mi voz. Es decir, el joven tiene que sentir que el proceso de escritura no le pertenece a la inexcusiva, sino que es una red de escritores los que están trabajando constantemente para sacar el guión adelante. En el caso de la comunidad Ben Posta, pues son jóvenes multiculturales. Hay jóvenes de todas las regiones de Colombia, víctimas de conflicto armado algunos, otros en situación de vulnerabilidad que hacía que la situación fuera mucho más diversa. Para trabajar con ellos es muy importante tener en cuenta esa multiculturalidad en los procesos de escritura. Aprovecho y saludo a mis muchachos, espero que estén bien y espero verlos pronto. En ese sentido, entonces, la idea es que no podemos ver un proceso de escritura como un proceso de dos meses, sino que ya que ellos empezaron el proceso, convertir el proceso en largo aliento para que no pierdan el feeling, no con el proceso creativo, con el proceso de escritura, sino con el proceso creativo, que es lo más importante. Y Cristina, una enseñanza que también te deja estando detrás de todo este proceso como coordinadora de la biblioteca, en esa alianza que tienen con Ben Posta y además como protagonista también de esta radionovela. Bueno, definitivamente se da uno cuenta que estos jóvenes tienen muchas capacidades, muchas habilidades, que lo que hay que hacer es explorarlas. No se puede seguir limitando esta actividad solamente al trabajo en la escuela y desde la biblioteca buscamos precisamente alimentarles estas habilidades. El proceso fue muy bonito porque mezcló diferentes estrategias para trabajar con los chicos y para despertar el gusto por la lectura y por la literatura. Entonces no fue solamente desde la lectura, sino también desde el cine, desde el teatro. Los chicos recibieron talleres de técnica vocal, de expresión corporal y esto pues significó mucho para ellos y les estimuló y les hizo reconocer sus habilidades para crear. Pues no, aquí descubrimos muchos talentos que quizá ni ellos mismos se conocían y lo más importante es que les despertamos a ellos el gusto por la lectura y ahora están muy interesados como en seguir aprendiendo y continuar con estos procesos. Bueno pues Andrés, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y me gustaría que nos regalaras un mensaje para nuestros oyentes para que participen de estas actividades. Claro que sí, muchas gracias Joana por la invitación y a los oyentes entonces los invitamos a la programación de todas las bibliotecas, a los grupos de escritura de jóvenes, niños y adultos mayores, a los ciclos de cine, hay una gran variedad en todo Bogotá de actividades gratuitas a las cuales pueden asistir y por supuesto que disfrutarán mucho. Bueno, seguimos alegrando los corazones de nuestros oyentes más pequeños y qué lectura nos vas a regalar el día de hoy Cristina. Bueno, el día de hoy les voy a compartir la lectura de un cuento que me gusta mucho, su autora es de origen israelí, se llama Mijal Esdunit, el cuento se titula El pájaro del alma Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior Bueno, pues ya saben, el cuento se llama Mijal Esdunit Es la escritora Mijal Esdunit y el cuento El pájaro del alma Sí, está en nuestra biblioteca, lo pueden buscar y prestar El leer es volar, el plan Ya empezó la cuarta temporada de Danza en Bogotá y por eso los esperamos este sábado en el auditorio de la Biblioteca Pública Virgilio Barco desde las 3 pm para que disfruten de los mejores géneros y danzas del país Este viernes 10 de febrero a las 3 de la tarde extendemos la invitación al Cine Taller en nuestra biblioteca Carlos R. Estrepo Este es un espacio de arte y cultura en el que se presentan y discuten diversas películas de la historia del arte, analizándolas con el público desde diferentes ópticas Y el domingo a las 3 de la tarde los esperamos en plan red en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez con el trío hermano Cel y Triana un espacio para que disfruten de las diferentes expresiones de la música colombiana instrumental específicamente en el área de las cuerdas pulsadas y los instrumentos típicos y autóctonos como el tiple y el requinto En leer es volar, menú literario Bueno y esperamos que los jóvenes y adultos estén animando a leer los recomendados por eso hoy les daremos uno más para esa lista de libros que se deben leer en este 2017 Cuéntanos Cristina, cuál es el recomendado para hoy Bueno para el día de hoy más que un libro recomendado tenemos un escritor pues un día como hoy en 1928 nace nada más y nada menos que el escritor, poeta y dramaturgo francés Julio Verne célebre por sus novelas de aventura y su gran influencia en el género de ciencia ficción Julio Verne escribe más de 50 libros entre novelas y cuentos y de sus obras más destacadas que podemos recomendar el día de hoy y que sin duda hay que leer está 20.000 lenguas de viaje submarino viaje al centro de la tierra de la tierra a la luna y la vuelta al mundo en 80 días esto lo encuentras en nuestras bibliotecas y este autor siempre estará vigente además de haber sido un gran visionario Bueno y hemos llegado al final de esta misión muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía de Leeres Volar en esta mañana no olviden seguirnos en las redes sociales como Bilorred Bogotá y dejar todas sus sugerencias Cristina y Andrés nuevamente muchas gracias por habernos acompañado y que bueno poder compartir este producto que ustedes han construido de 7 meses de trabajo y tenerlo aquí en DC Radio Muchas gracias gracias por invitarnos Gracias Johanna por la invitación y me despido de todos los oyentes Bueno igualmente ¿Tienes frase de cierre Cristina? Sí, la frase se llevaba para hoy como les decía aprovechando el aniversario de Julio Verne la frase dice así No hay nada como imaginar para crear futuro ya que lo que hoy es utopía será carne y sangre mañana Leer es volar El espacio de todos los amantes de la lectura la escritura y la cultura en Bogotá Porque leer es volar